Y el título del comentario de hoy es ¿Cómo aplicar restricciones cuando se perdió la autoridad? Mientras tanto, si pueden ir llamando a Alfa Rubinstein para compartir estas ideas, Pablo, te lo voy a agradecer. El Gobierno Nacional y el de la Provincia de Buenos Aires tienen un problema. ¿Cómo aplicar restricciones ante la nueva ola de contagios cuando su autoridad está puesta en discusión? La Ciudad de Buenos Aires en menor medida también, pero los gobiernos de Alberto Fernández y de Axel Kicillof todavía más atravesados por los vacunatorios VIP y la vacuna militante por el hartazgo social y una política sanitaria, por lo menos deficitaria ¿Cómo piensan hacer efectivas las medidas que tienen pensadas? No dejaron macana, vamos a poner, macana sin hacer. La última en la provincia fue la denuncia que involucra a 39 funcionarios de IOMA se habrían vacunados sin que le correspondiera. La mayoría de ellos integrantes de la Cámpora, vacunados VIP por obra y gracia de su cercanía al poder. Pero podríamos estar toda la mañana recordando hechos bochornosos. Desde la aparición del presidente juntos en un asado en la Quinta Olivos con Hugo Moyano, su esposa y sus hijos Pablo y Jerónimo hasta las vacunas que le fueron a llevar al expresidente Eduardo Dualde, su esposa Chiche y sus dos hijas, hasta su propio domicilio. Desde la desorganización del velatorio de Diego Armando Maradona hasta el ataque del ministro Daniel Goyán a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Te acordás? Cuando en un momento subió a su cuenta de Twitter a la ciudad pintada de rojo a la que señaló en un mapa como la gran propagadora del virus con una mala leche y una ignorancia difíciles de encontrar en la Argentina y el mundo. Y como si esto fuera poco, ya sabemos que la receta oficial para detener el virus es la que aplicaron cuando todavía gozaban de credibilidad y podían ejercer el poder casi sin oposición. Y esa receta llevó la economía a un pozo ciego. De manera que para aplicar medidas restrictivas que a la vez puedan resultar efectivas deberían deconstruirse, ya que está tan de moda el verbo deconstruir, y empezar todo de nuevo. Más testeos y menos prohibiciones al divino botón. Más inteligencia y menos politiquería barata. Pero todo parece indicar hasta ahora, por lo que dijeron, que sería más de lo mismo. Kicillof insistiendo con la idea de cerrar todo, la ciudad haciendo malabares entre la fuerte presión social por no cerrar y hacer cumplir las medidas de aislamiento básicas y el presidente Alberto Fernández, todavía convalesciente, cascoteado por las obsesiones de su vicepresidenta, tratando de patear las elecciones para llegar al voto vacuna, atención con el voto vacuna, antes de que la confianza social se termine de derrumbar. Gracias. 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 Gracias.